¡Cosa! Me enamoré De una persona ideal Me enamoré Si se tuvo que ir Aquí siento un amor que en el tarro Tocca mi alma y corazón Me enamoré Por los dos De su amor Cuatro ganados De la mano De el padre que lo besamos Me enamoré De la cara En los pétalos de rosas Y trinta en el mar Me enamoré Me tengo que ir Aquí siento un amor Por los dos De la persona ideal Y la madre que lo besamos Me tengo que ir En la persona ideal Lo haciendo vida Y tener disinfección La vida que me muere Esperanza Peña me dé En la cara ideal Más de la vida 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 No marches sin dolor y que a mí se encuentre Un niño estaba presente Jesús, felicidad de Dios que tenía la vida Y triste seré porque a mí me tengo que ir Me ponen contigo en la mi corazón Es el amor de mis señalas En mi cuerpo en mi alma Me ponen contigo en la mi corazón Me tengo que ir Me ponen contigo en la mi corazón En mi cuerpo en mi alma Yo volveré Me ponen contigo en la mi corazón 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 Si te quiero conmigo en la mi corazón Me ponen contigo 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 en la mi corazón Yo tengo que ir Ya no estarás para sentir Me tengo feliz, la verdad de una cuestión Cuando se entrega el corazón, yo no hay que ir Me tengo feliz, la verdad de una cuestión Cuando se entrega el corazón, yo no hay que ir Me tengo feliz, la verdad de una cuestión Gracias por ver el video